Clorofila de Susana Araundo Una bruja blanca que vivía en una casa blanca y tenía un gato blanco, bien pero bien blanco, era muy feliz porque ¿quién si no ella podía tener una luna blanca blanquísima? Un día, hablando por teléfono, se pusieron a discutir sobre quién era en realidad la dueña de la luna más blanca. La discusión fue larga, muy larga, porque no lograban ponerse de acuerdo. Más que una discusión, fue una lucha, más que una lucha, fue una gran pelea en la que volaron escobas, gatos, teléfonos, lunas, sapos, sombreros y todo lo que se encuentra en la casa de una bruja. Al escuchar el escándalo, Ramiro, un papagayo muy cariñoso y de muchos colores que además tenía poderes mágicos, gritó. Ramiro, fue furioso, basta que tanto discuten por un color. En un abrir y cerrar de alas, transformó a las dos brujas en una sola, en una verde, bien pero bien verde, y se llamó Clorofila. ¡Qué suerte! Dijo Cloro. Yo no tengo casa, ni gato, ni luna, pero sí me importan los amigos, la música, los colores y las papas fritas. ¡Vamos, Ramiro! Invitó Clorofila. Aquí hay mucho que cambiar. Empezamos por el amarillo, el naranja y el rojo. Enseguida salió un sol enorme y se llenó de niños de pelo amarillo. Vino Ignacio con sus cuatro hermanos pelirrojos cuantos. Prendieron un gran fuego que tenía un poco de cada color. También llevaron frutillas, girasoles y cantidad de patos y pollitos amarillos. Excelente, Ramiro. Esto se está poniendo muy bueno. Ahora es azul, el verde y el violeta. El cielo se puso tan azul como puedan imaginar. Crecieron plantas por todas partes. Aparecieron loros, tortugas, langostas y comieron lechugas, sandías y uvas. También se acercó Violeta, una bruja amiga de otro cuento, a la que no le gustaba la lluvia, pero le encantaban las uvas. Y eran tantos los colores y tan genial estar juntos que la gente del pueblo no dejaba de venir a conocer a Clorofila. Pero las brujas blancas y negras que vivían en casas blancas y negras con gatos blancos y negros eran muy envidiosas y no lo soportaban. Seguía hablando por teléfono porque no sabía si Clorofila tenía una luna y querían saber de qué color era. Clorofila pasaba escuchando música y jamás atendía el teléfono. Estaba demasiado ocupada con tantos amigos que ni se acordaba de mirar la luna. Ramiro, en cambio, siempre que salía a volar, le llevaba a la luna una papa frita en el pico y le decía que ella era blanca, blanquísima, la más blanca de todas. Gracias.